Estás a punto de ver un viaje épico que parecía ser perfecto y hermoso, pero al final terminaron pasando cosas terribles. Así que realmente vale la pena que te quedes hasta el final del video para que veas todo lo que nos pasó, fue realmente absurdo. Todo comenzó el día que nos tocó viajar, nos tuvimos que parar a las 4 de la mañana porque nuestro vuelo salía muy temprano. Vean esto, ni siquiera ha salido el sol, se tardó demasiado en la mañana. Les voy a poner aquí un sonido de cómo se oía Bruno esta mañana. Entonces ahí estábamos en la madrugada en un taxi de camino al aeropuerto. Esta cosa que estoy haciendo aquí es una cosa que yo hacía de niño y eso me divertía. La verdad no sé por qué hacía esto, creo que era autista. De hecho creo que todavía lo soy porque lo sigo haciendo. Y lo más estúpido del caso es que esto nos dio mucha risa. Se podrán imaginar el nivel de estupidez que traíamos en ese momento en nuestras cabezas. Este es el tercer túnel más largo de Latinoamérica. Ya habíamos llegado al aeropuerto. Más de 3.000 hoteles económicos. Económicos se refiere aquí a las habitaciones adentro, tienen mucho eco. Estábamos felices, no había nada de qué preocuparnos. Y nuestro mayor deber en este momento era simplemente pasarla bien. Bruno va a cantar algo. Esta canción va mucho con este momento. Esto que está aquí son vasitos para gente muy pequeña. Son vasitos para beber tu leche por la mañana. Ella es nuestra prima, Luisana. Aunque para nosotros, ella es como una hermana. Teníamos como 10 años sin verla. Cuando nos reencontramos fue como si no hubiese pasado ni un solo día. Sinceramente es de las personas más carismáticas que he conocido en toda mi vida. La conexión que siempre hemos tenido con Luisana es súper especial. Y además tiene una risa muy contagiosa. Esto que está aquí son unas esculturas de un artista colombiano que se llama Botero. Que por alguna razón hacía a todo el mundo gordo. No sé por qué lo hacía, pero bueno, ahí están sus obras de arte. Este es mi pasaporte. Cayó en las garras de Maní. Lo mordisqueó completamente. Y el de Bruno también. Y ustedes no se imaginan lo difícil que es sacar un pasaporte venezolano. Es casi imposible. Así que gracias Maní por dañarlos. La señora me regañó porque ahí no podía grabar. Y aquí se terminó el viaje porque Joel traía una granada de mano. No, no es cierto. Pasamos el control exitosamente. Excitantemente. Ya estamos dentro del aeropuerto. Y lo primero que nos encontramos es esta tiendita. En este lugar tienen chocolates exóticos con todo tipo de sabor que te puedas imaginar. Chocolate con menta. Chocolate con tocineta. Chocolate con sabor a los pellejitos de tu dedo. E incluso chocolate con sabor a la... Y todo está bastante caro. Tengo un sueño. No he dormido nada. Aquí Javier y Bruno empezaron a bailar como si fueran señoras de 80 años o algo por el estilo. Este viaje bailamos demasiado. Lo van a ir viendo. Estoy bailando con una señora de 90 años. Estamos a punto de entrar al vuelo. Pero antes hay que comer para ir cargaditos de energía. Vean esto, unos huevitos con tocino. Javier se está comiendo aquí unas panquecas. Pechitos de aguacate le llamo yo ese plato. Si ven que llevan tengo comida aquí es porque yo me comí un sándwich a las 2 de la mañana. Por si acaso, por si acaso no sabía. Por si no lo había escuchado. Ya estábamos abordando el avión y nos pareció que sería buena idea actuar como la típica chica que hace vlogs de viaje y es muy linda. Así que por favor, música de Travel Blogger y Tomas en cámara lenta. Hice ese chiste, pero a la señora que teníamos enfrente no le hizo nada de gracia. Volteó con una cara muy molesta a vernos, pero eso hizo que nos pareciera aún más gracioso el chiste. En este momento estaba por despegar el avión y les tengo que admitir que sí nos da un poco de terror esto. Pero al mismo tiempo es súper divertido porque sientes la velocidad del avión. De pronto tus órganos se vuelven mucho más pesados y sientes que se te van a salir. Y además se siente un vacío en el estómago y se te tapan los oídos. Por fin ya estamos volando. ¡Qué emoción! Estábamos emocionadísimos y contentos. Vean, aquí se nota la emoción. Mientras tanto aprovecho para decirles que los aviones son el medio de transporte más seguro que existe. Pero sin embargo es el que más desconfianza le causa a las personas. Literalmente es más peligroso ir en bicicleta que ir en avión. Pero aún así nos da más miedo el avión. Es muy raro, nuestros cerebros nos engañan. Por fin llegamos al lugar de destino. Y lo primero que sentí al bajarme del avión fue un calorón súper intenso. Y también se sentía mucho el olor a mar. Y esto era porque habíamos llegado al lugar más mágico que he ido en toda mi vida. En donde la gente hace este baile que están viendo que se llama Champeta. Vean ese flow. Este es un lugar que queda en las costas de Colombia y se llama Cartagena. Y por alguna extraña razón la mayoría de las personas en este lugar son súper divertidas y graciosas. Solo miren al taxista que nos recibió en el aeropuerto. Encontramos a un conductor elegido que se llama el propio muñeco. Les cuento que teníamos tres años sin ver el mar y fue precioso verlo de nuevo. Además la ciudad era increíblemente hermosa también. Por otra parte en el carro había un colgante de Sonic. Aún no sé por qué eso estaba ahí pero bueno está simpático. Estamos aquí comprando bloqueador solar. Va a ser necesario. Por fin llegamos al lugar donde nos vamos a quedar. Aquí es donde vamos a pasar la primera noche. Después vamos a otro sitio. En Cartagena hace demasiado calor. Menos mal que tenemos esto. Esto tiene dos pisos. Hay dos habitaciones. Una cosa bella y una cosa preciosa. Aquí está la segunda habitación. Una cosa bella y una cosa preciosa. Y aquí estoy yo. Una cosa bella y una cosa preciosa. Esto es para hacer necesidades básicas como despecamiento y orinación. El apartamento en el que nos estábamos quedando era súper moderno. Pero si miramos para afuera es como que si estuviésemos regresando al pasado en una máquina del tiempo. Es una ciudad súper antigua. Perfectamente pudo haber vivido aquí el abuelo de tu abuelo de tu abuelo. Y es impresionante que a día de hoy todavía siga en pie esta construcción. Es muy bonito. Se ve genial. Y de pronto sucedió algo demasiado épico. Me reencontré con esta persona que están viendo aquí. Él es Alorsen. Nos conocimos cuando teníamos cuatro años. Y no les miento. Desde el primer día que nos conocimos nos hicimos mejores amigos. Y desde entonces la amistad sigue en pie. Estábamos muy contentos porque llevábamos muchos años sin vernos. Por culpa de la situación que vivimos en nuestro país Venezuela. Nos tocó a cada uno irnos a lugares distintos. Y por eso llevábamos mucho tiempo sin vernos. Alorsen es una persona muy graciosa. De hecho ahorita se está dedicando a hacer videos cortos en su Instagram. Que son muy chistosos. Así que vayan y síganlo. Y denle mucho amor. Ella es mi prima Luisana. Sí, le está diciendo a Joel que a tu mamá le dio patrocinio durante toda mi vida. ¡Ey Luisana hizo esto Luisana! ¿En serio? Siempre que íbamos para el colegio la mamá de Joel ha hablado de esto. ¡Eh! Es famosa por mi casa. ¡Ay bueno! Por alguna razón nos pusimos a jugar en la puerta giratoria del centro comercial. Fue estúpido, lo acepto, pero estuvo divertido. Y ahora mismo estamos a punto de ver un lugar muy épico y también muy antiguo. Así que pongan música épica y cámara lenta, por favor. Dios, qué lugar tan épico. Graba ese hueco. Por alguna razón siempre que Javier pasa por al lado de uno de estos típicos payasos de la calle, comienzan a imitarlo. Es muy raro, es como que si los atrayera. Justo después de eso comenzamos a caminar y de la nada llegó una marcha completa. Como de militares, estaban cantando, bailando. Y no les voy a mentir, fue épico, pero súper ruidoso. Casi nos quedamos sordos. Oye, pero tú lo único que traías es una guitarra. Este que está aquí es nuestro primo Antonio, el hermano de Luisana. Aquí está el collar de dientes de tiburón. Aquí llega tu tiburón. ¿Qué les puedo decir acerca de él? Habla como cinco idiomas, toca como 20 instrumentos. A Antonio le gusta muchísimo la salsa. Hasta tiene su propia canción. Hay algo que este joven no haga bien. Les vamos a dejar el link aquí abajo en la descripción para que vayan a escucharla. Pero bueno, ya estábamos los primos juntos. Y lo único que nos quedaba por delante era una noche de pura diversión. Y lo primero que encontramos fue a Michael Jackson. Oye, pero Michael se puso loquillo. Que se escondan todos los niños. Hasta hizo el jiji. Hizo el jiji. Eso nos abrió el apetito, así que decidimos que íbamos a ir a comer. Así que fuimos a un restaurante. Y cuando llegamos, nos dijeron que no podíamos entrar en shorts. Que nos pusiéramos pantalones. Así que regresamos a la casa para ponernos pantalones. El problema es que esta ciudad es como un laberinto. Y nos perdimos terriblemente. ¿Tú sabes qué es lo peor del caso? Que yo pienso que sé, pero no sé. Entonces allí estábamos con muchísima hambre. Intentando encontrar la casa y dando vueltas sin parar. Tenemos que chequear el nombre de la calle. Porque si no, vamos a dar esta misma vuelta que a la casa. No siento nada. O sea, ¿cómo que para allá llegamos otra vez? Nos volvimos a perder. Nos volvimos a perder. Y después de estar un buen rato buscando nuestra casa, la logramos conseguir. Pero adivinen qué. Se nos habían quedado las llaves dentro de la habitación. Uy, no me digan esa vaina. Felicidades, chavo. Dejaron las llaves adentro. Y ahí nos tenías pasando calor con mucha hambre y sin poder abrir nuestra habitación. Cerrar una puerta con tanta seguridad. Con la que subió Javier al cerrar esa puerta. La cerró fue Bruno. Como que la puerta tiene como que se cierra muy suave. Yo dije, ¿tiene la llave panza este rollo? Esto ya parecía un show de comedia. Todo lo que podía salir mal estaba saliendo mal. Y nos pusimos a improvisar un plan para lograr recuperar la llave. Estábamos pensando en subirnos con una escalera hasta el balcón y entrar por la ventana. Le pedimos las escaleras prestadas al vigilante. Y nos dijo que ni loco nos las iba a prestar. Porque la última vez que lo hizo, se cayó un turista y tuvieron que llevarlo al hospital. ¿Podemos empezar con la escalera? Así que al parecer no es primera vez que pasa esto en este lugar. Llamamos a la dueña del apartamento. Y nos dijo que ella tenía otra llave. Pero teníamos que irla a buscar en un taxi. Perfecto, esto es la solución. Así que fuimos a tomar el taxi. Y cuando lo iba a pagar, nos dimos cuenta de que habíamos dejado todo el dinero adentro de la habitación. Esto ya parece una película de comedia, o sea. Ey, esto ahora sí que no puede estar peor. Estábamos con calor, con hambre y ahora también sin dinero. Ya para este punto estábamos riendo para no llorar. No sabíamos qué hacer, íbamos a tener que dormir en la calle. Así que Javier le empezó a dar con palitos de metal a la puerta. Obviamente eso no iba a funcionar. Luego mi primo también empezó a intentarlo. Y no sé cómo, pero lograron abrirla. Eso fue una locura. Por fin logramos entrar nuevamente. Las llaves las llevamos. Ahora sí, por fin vamos al restaurante. Y cuando llegamos nos dimos cuenta de que todo lo que habíamos pasado había valido la pena. Vean todos los premios que tiene este restaurante, debe ser buenísimo. Cuando entramos había comida con fuego, gente tocando salsa en vivo. Creo que es imposible estar triste en este lugar. Se te contagia la alegría y dan ganas de ponerse a bailar. Incluso llegaron estas personas a nuestra mesa a hacernos un show en vivo de baile. Así que llegó la comida y definitivamente era súper exótica. Javier pidió un arroz con langosta. Por primera vez probó la langosta en su vida. Es como el camarón, pero mejor. Bruno pidió esta cosa que se llama posta cartagenera. Es una carne súper tierna y dulce. Y viene acompañada con arroz con coco. El arroz con coco creo que debería ser la octava maravilla del mundo. Es demasiado delicioso. Y esto que ven aquí es lo que yo pedí. Que es conejo. Primera vez en mi vida probando conejos. Para los que no entiendan español, bunnies. Nunca he probado esto en mi vida. Vamos a ver a qué sabe. No sabe ni a pollo ni a carne. Es un sabor diferente. Me gustó muchísimo. Y bueno, lo mejor es que tratemos de descansar esta noche. Porque el día de mañana vamos a ir a nadar con tiburones. Sí, nadamos con tiburones. Pero eso lo veremos en el próximo video. Comenta.